El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la novena semana del tiempo ordinario. Salmo 145. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista. Alaba alma mía al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera a los cautivos. Alaba alma mía al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba alma mía al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del iniquo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios oción. Reina por siglos. Alaba alma mía al Señor.